Fue una decisión muy difícil para mí Porque cuando yo salí de la preparatoria Sabía que me interesaba mucho el mundo del arte Porque siempre había vivido cerca del arte Por un lado me hice mi padre como arquitecto Pero por otro lado mi madre también que es fotógrafa Entonces me gustaba mucho ver los procesos creativos Que sucedían en cada una de las profesiones Y yo tenía como un prejuicio sobre la arquitectura Independientemente de que mi padre lo hacía con mucha vocación Me parecía que de repente mucha gente decidía La arquitectura dentro del arte como una posibilidad segura Sin riesgos porque generalmente como despacho Tienes más posibilidades económicas que otras Entonces yo sentía que yo estaba como no atreviéndome A quizás entrarle a fondo al proceso creativo de un artista Que a mí me interesaba Entonces dudé mucho a eso Y más también el hecho de Ah, entonces mi padre es arquitecto El hijo de arquitecto, etcétera Muchas discusiones, reflexiones Mi padre me dijo una cosa muy sabia un día No seas arquitecto porque yo soy arquitecto Pero no dejes de ser arquitecto porque yo soy arquitecto Entonces ahí me he convidado a mí Entonces yo de repente Ya había pasado por muchas dudas Saliendo de la prepa Una prepa a la escuela activa Con amigos que están más metidos en Como les comento en artes o en humanidades Yo tenía un gusanito del fútbol Yo jugué mucho fútbol Entonces me fui a probar profesionalmente a un equipo Bueno, a Pumas Me aceptaron y estuve un año jugando Al mismo tiempo aproveché y dije Voy a meterme a estudiar etnología en la ENA O sea, para también entender un poco más Pues la parte de quiénes y cómo somos los seres humanos Que en cualquier cosa que yo fuera a estudiar después Era importante Entonces andaba yo ahí Entre Entre clases Luego irme a entrenamientos muy fuertes Porque son de tipo profesional Y luego regresar a leer a Levi Strauss A Marx A Pues todo ese tipo de lecturas Regresar a clases Luego otra vez jugar fútbol Regresarte Entonces fue como un año muy Como una especie de Propedéutico De todas las cosas que están alrededor de Pues la disciplina de un deporte Que te da el deporte Por otro lado también El entender que no podemos hacer nada Si no hay una cultura atrás Y que por eso a veces es muy importante leer Mucho, mucho sobre filosofía, economía Y tratar de tener un compromiso fuerte con la sociedad Con el mundo Y cualquier cosa que uno fuera a hacer Pues que atrás haya un discurso Con una postura clara, política, ética Sobre la vida Cuando yo entré a arquitectura Me hice la idea de que iba a estudiar arquitectura Pero para luego hacer una maestría de cine Pensaba que lo que me iba a interesar al final Era estudiar cine Cine No Que también ahí me Me sucede una anécdota Que platico mucho Y que creo que viene el caso Con lo que me preguntan A mí me gustaba mucho Andrei Tarkovsky Que fue un gran cineasta ruso Que salió luego de Rusia Porque Por el exilio Y Y él Tiene un libro que se llama Esculpir el tiempo El tipo de cine que hace Es más La construcción de atmósferas La construcción del mismo tiempo En la obra Hoy día entiendo por qué me gustaba O sea Hoy día entiendo que En cuanto a ver con mi arquitectura Y lo que más Cada vez me interesa más de la arquitectura Me doy cuenta que Me estoy adelantando a otras cosas Pero Me doy cuenta que La arquitectura es un instrumento Es una herramienta Para finalmente Construir atmósferas Para construir Una construcción De lo intangible De la espacialidad Y finalmente eso Con otra herramienta Hacía Tarkovsky Construir atmósferas Como luego Me he dado cuenta últimamente De grandes cineastas Como Kurosawa Que veía el otro día Los Cintas de Samuráis Y yo la había visto hace mucho tiempo Y bueno Hay una historia Y ahí van Y van Y van por un lado Y por el otro Los samuráis Pero entre líneas Kurosawa Construye Unos espacios espectaculares Donde el sonido del agua Donde La penumbra Que tanto le gusta También a Luis Barragán La luz Etcétera Aparecen como un discurso Aparte de la historia Que cuenta Entonces Toda esa Cuando te empiezas a dar cuenta Que eso es lo importante Creo que a veces Es un accidente O es el En qué herramienta Te metiste Yo estoy feliz En la arquitectura Finalmente Pero también entiendo Por qué me pudo haber gustado Haber estudiado Otra carrera O haber desarrollado Mi trabajo En otro lugar De hecho Y bueno Y Tarkovsky decía Tarkovsky decía Algo que es muy importante Él un poquito antes de morir Él sabía que estaba enfermo De cáncer Le hice una entrevista Y un estudiante Le preguntó Que Cuáles eran los cineastas Que más Le gustaban Y él dijo Mire Cineastas que hablen Del mundo exterior Pues hay muchos Todos Casi todos Que hacen Comedias Que hacen Westerns Que hacen Dramas Cine comercial Pero Pero cineastas Que hablen Del mundo interior Son muy pocos Y esos son Kurosawa Berman Buñuel Dijo Seis Y Curiosamente Pienso lo mismo De la arquitectura Eso Que a mí me da Mucho miedo De estudiar Arquitectura Tenía que ver Que yo no quería Estar en El mundo De la arquitectura Del mundo comercial Haciendo Comerciales Oficinas Departamentos Inmobiliarios Etcétera Está bien Que alguien Lo haga Pero Esa parte A mí no me interesaba Tanto Como dar 20 departamentos Para que quepan En un lugar Donde ya no hay Una discusión Sobre La espacialidad Más bien Es un tema De ecuación Matemática Para que sea Un buen negocio Hacer un edificio Se ve un poco La parte humana De qué tipo De arquitectura Es para que la gente Se active Viva bien Tenga una experiencia Entonces Me parece Que Que lo que decía Tarkovsky Se traduce En la arquitectura Arquitectura del mundo exterior Casi todos Arquitectura del mundo interior Muy pocos Y entonces Así como dijeron Curosawa Tal Pues hay que decir Parragán Alvaralto Este Luis Can Y obviamente Los otros Grandes Como Mies Le Corbusier Este Wright Pero también están Fe En los nórdicos Ya sabes Jacobsen Siempre hay Mucha gente Que uno admira Respeta Pero Más bien Mucha poca gente Es decir Hay Hay arquitectos Que uno admira Y respeta Pero Se cuentan Con los dedos Porque Desgraciadamente Muy poca gente Quiere meterse En ese trip De Esta investigación Que Que también Vaya quizás En contrasentido De De hacer negocio Es decir Tener una Oficina Un estudio Que rinda Económicamente Implica dejar de investigar A nadie le pagan Por investigar A nadie le pagan Por observar A nadie le pagan Por detener el tiempo Para pensar Y Y tratar de entender De qué manera Lo que suceda En un espacio Tiene que ver más Con una condición Analítica De reflexión Y casi como una Composición musical Que cuando Tú Pasas por un espacio Lo que decía Carlos Mijares Esta idea De De detenerte De tránsito De tránsito se demora Se demora Se le decía De detenerte Ir Venir Y sentir el espacio Te hace pensar Entonces Que el volumen Arquitectónico No es importante Que lo importante Es Lo intangible La espacialidad Que sucede adentro Cómo la construyes Con Una cierta iluminación Porque Porque un edificio Es una especie De diafragma Con una cámara Fotográfica Donde cuando Cierras o abres El lente La luz pasa De diferente manera Donde los Materiales Con el contacto De la luz O del agua Al mojarse Tienen una experiencia Sensual Sensorial Diferente Como ya Platicamos hace rato Al hacer una escuela De invidentes O de oles visuales ¿Por qué Podrías incorporar Los olores? ¿Por qué Tienes que entender Los contrastes Lumínicos Para un débil visual? O colores Que ven como amarillo Pero esto que pasa Y reflexionas Con un débil visual Debe suceder Con cualquier persona ¿Por qué dejar De pensar en los olores? ¿Por qué no pensar En tocar Y sentir Los muros De un lugar? La manera De dialogar Con el paisaje Y de trabajarlo Todo eso No No está En los presupuestos Por los que Te contrata Lo que buscan Muchas veces Es que la arquitectura Sea este sitio Donde funciona bien Es un buen negocio Lo cual no quiere decir Que siempre hay que intentar Que tenga un buen precio En la arquitectura Y suceda En costos naturales Sanos Pero El pagar Intelectualmente A un arquitecto Podría ser Que un cliente No solo tenga Un edificio Eficiente Y con una economía Sana Sino también Tendría un lugar Con una gran experiencia Atrás Para lograr eso No se puede lograr En un mes y medio Ante proyecto Y tres meses De ejecutivo Eso se tiene que lograr En un seguimiento De una hora Por cuatro años Que implica Desde la primera idea Hasta la entrega Del edificio Un compromiso absoluto De los arquitectos Que proyectamos Y eso Eso Pues sucede Mucho Con Con el cineasta Que hace lo mismo Cuando hace una película Como lo hacía Tarkovsky O como lo hacía Este ¿Perdón? Con los agua No es que estaba pensando Que otro Que a mí me Me parece últimamente Que me sorprende mucho Por el tiempo Que le dedicaba A las películas Es este Que hizo Ay Kubrick Kubrick Que también Siempre Que si En diferentes géneros De películas Hizo unas Grandes obras maestras Pero con una gran dedicación Se le dedicaba Seis años A cada película ¿No? O sea Todo lo que implica Hacer un trabajo De ese tipo Y no producir Solamente Y producirlo Entonces Esto que me preocupaba Al principio De estudiar Lo fui encontrando En el camino Si Traté de En paralelo A la arquitectura Hacer fotografía También después Cuando ya salí de la escuela Y empezaba a dar clases También Hacía Como el mundo En que me desenvuelvo Es más del mundo Del arte contemporáneo Hacía intervenciones Efímeras En espacios Agujeros Agujeros en paredes Estos elementos O sea Maneras de entender De qué forma Y sin dinero Pero con ideas Puedes lograr Construir Experiencias Y luego con el tiempo Pues también Hice museografías Escenografías Este En fin Que todo esto Va complementando La construcción En conjunto De 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 un cuerpo Un cuerpo De trabajo Es decir Que cuando Al final Vean el trabajo Que uno hace Es Es la La constante De cómo miras Cuando fotografías De cómo Construyes Estas cosas De firmas Pero también Edificios más tradicionales Y todos Al final En su hilo conductor Deberían hablar De luz Deberían hablar De textura Deberían hablar De experiencia Entonces Eso Eso No es fácil Entenderlo Cuando entras A la carrera Yo tuve la suerte De que hubo un gran maestro En la escuela En el taller Machete Luna Que era Humberto Ricalde Que fue maestro De muchos Pero alguien Que obviamente Cuando ibas a revisar Este Él Traía Libros Me acuerdo De Esboda Que es un escenógrafo Formilla Como si La luz En teatro Acá O traía Libros De pintores O artistas Y bueno Obviamente Eso para mí Fue clave Porque me di cuenta Que yo estaba Siendo prejuicioso Con la carrera Y con el gremio Y con el gremio No No del todo O sea Yo volvería a decir Que gran parte Del gremio Se acomoda En una En una condición De De sistemas De confort Donde cada quien Tiene su Espacio Para Para ganar dinero Vivir bien Terminar tus Horarios Irte con la familia Etcétera Todo eso Que está bien Y que nadie Podría criticar No es lo que yo Solo esperaba Yo esperaba Este mundo Del artista En su estudio Donde La doble vida La doble disciplina La doble vida Sucede Es decir No debería decir Trabajo Y luego Me voy a vivir Vivo y trabajo Al mismo tiempo Porque cuando viajo Porque cuando platico Cuando yo Porque los amigos Con los que tengo Y reflexiono Sobre la vida Ya sea Otro artista Ya sea Un biólogo Ya sea Un filósofo Es seguir trabajando O es seguir Construyendo Pensamiento Y en esa medida Y en esa condición Me quedaba claro Que yo no quería Una carrera Limitativa A esas condicionantes Yo me acuerdo De la carrera Un día Tuve la mala idea De leer Con fiebre Estaba yo Con fiebre Y me puse a leer El manantial Que es esta novela Que habla un poco De la vida De Frank Lloyd Wright Y había una escena Donde Wright Está finalmente Trabajando En un gran despacho Lleno Lleno De respiradores Y le era uno más De todos estos respiradores Entonces yo me acuerdo Que yo me despertaba Me dormía después de leer eso Y me despertaba angustiado Y yo no quiero Ser uno de esos Que están en medio De un respirador Trabajando ideas De producción De planos Para producción De edificios Yo quiero ser un lugar Donde se construya Pensamiento Ideas Y si es posible Porque eso nunca lo sabemos Y si es posible Pues sí Pero eso Lo vas a entender En el camino Te vas soltando Vas descubriendo Que sí es posible Pero tienes que cambiar Definitivamente Tu accionar En el sentido Hay riesgos que tomar Hay un camino Que aceptar Es decir La carrera De ser proyectista De arquitectura No es fácil Lograr que te paguen Por lo que piensas Y no tener una constructora O no tener una inmobiliaria Empieza difícil Pero si lo logras Hacer con convicción Y te funciona bien Hay un momento Que puedes vivir Por supuesto De ello No creo que Si quieres ser proyectista Que es mi caso No recomiendo Tener esta Condición De hacer Tratar de hacer todo Por un tema de economía Sino concentrarte Muy bien En lo que sabes hacer Eso sí Dirigir la obra Saber ir a la obra Y tomar decisiones Pero no estar pensando Que si ya llegó El camión de grava O sea Más bien tienes que estar Motivado Sí a ver los materiales Cuáles cogemos Tal Y luego a ver Cómo lo componemos Pero en esa Condición creativa Hay casos especiales Se me ocurre Uno muy importante Glen Marcute Que es este gran Arquitecto Australiano Él probablemente Hace todas sus casas Las construye Pero tomó una decisión De hacer una casa Por año O sea Es decir Ir de una en una Una casa no se hace En un año Pero ir de una en una O las lapaditas Pero pocas casas Y entonces Sí las construía Él Y las iba haciendo Poco a poco Pero porque al final Un poco como Kubrick Al final tiene en su Haber Diez, doce obras Y no Sesenta Entonces Con ello no quiero decir Que también hay Hay grandes Cineastas que hacen Muchas obras Y eso no está mal Tampoco O sea La producción de mucha obra Tampoco está mal Como también hay arquitectos Digo Hay arquitectos que hicieron Un poco obra Como Lucan Pero hay Hay arquitectos Que hicieron mucha obra Este Pues bueno Le producir hizo mucha Pero bueno Hay otros que han hecho También mucha obra Como Redes o Piano No sé O el propio Álvaro Ciza Que respeto y admiro mucho Entonces Yo pienso que Lo importante es nada más Que cuando tomas una decisión Cómo la tomas Y de qué manera la trabajas Yo pienso que En esta idea De cómo se platica Y se discute Todo lo que después comento La construcción De tu oficina Es muy importante Y ahí La gente con la que Yo trabajo Es gente con la que Me interesa mucho Dialogar Pensar Intercambiar Lecturas Libros Películas Entonces Entonces al final Hay una construcción De ideas Donde sí podemos Estar haciendo Al algún tiempo Varios edificios Pero me trabajo Entonces mucho En maqueta Hago muchas maquetas Lo que les enseño Y entonces Como esos escultores Como Por ejemplo Rodin Que iban Y que mucha gente Estaba trabajando En sus esculturas Y le mueve la casa La casa Eso no está mal Es una manera De hacerlo Pero sí tienes que tener Siempre en tu cabeza La disciplina De cómo vas a ir A revisar Y a dialogar Con la gente Que se está ayudando Porque el otro riesgo Es que si no hay ese diálogo O no hay De tener ese espacio De reflexión Es que empiezas A repetirte O la gente Que trabaja para ti Dice Esto es 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 O este es El lenguaje Que O el estilo Que quiere el arquitecto Yo pienso que Eso mata Eso está mal Es decir Repetirse Tener un estilo Es morirse en vida Porque Posiblemente Asumes tu éxito Y empiezas a repetir Lo que Se vuelve una marca Pero yo creo Que un verdadero Creativo Por decir Un verdadero artista Se debe de reinventar Todo el tiempo Y en cada película Demostrarse Una nueva condición O reflexión Ahí los conductó Conductores Hay maneras De De Obsesiones Reflexiones Sobre La parte humana El espacio público Que la gente Esté bien Y agarrar En un sitio La luz Las texturas En mi caso Me encanta Me gusta mucho Trabajar con materiales Tradicionales Que fueron usados Que fueron usados De una manera Pero ahora Los podemos usar De otra manera Pero que al final Si son constructivos Nuevos sistemas Constructivos Que ayudan A deconstruir Maneras anteriores De pensar O de hacer arquitectura O de hacer arquitectura Pero que hoy Las podemos hacer Desde otro lugar Podemos hacer Que la gravedad De un muro De Tariq Que se vuelva De ladrillo Se vuelva Más ligero Por como En vez de tener Columres de concreto Tengas tensores Son temas técnicos Pero todos Estos temas técnicos En realidad Resuelven temas De otro tipo No es Por ejemplo Hablando de temas técnicos A veces En el cine Otra vez Cuando se inventaron Los dolic Y los movimientos De cámaras Y la cámara Va por acá Por allá Y tal Se abusaba mucho Y todo el mundo Lo hacía Y luego yo descubría Que a mí me gustaba Más a veces Un cineasta Japonés Que dejaba La cámara Fija Y dejaba Que lo que sucediera Lo que se moviera Fuera lo que estaba Del otro lado Eso Por supuesto También sucedió Mucho en Tarkovsky Es decir Deja la cámara Fija Y al final Retrata el viento Porque se mueven Las plantas En la arquitectura También Hay muchas tecnologías Que te pueden hacer Que el edificio Vuele más Sea más alto Sea más grande Sea más Fuegos artificiales Y para mí La arquitectura Debería Tener siempre El riesgo De pasar desapercibida Que cuando la ves Al principio Probablemente No es importante Pero Ya que estás En ella Ya que la caminas Ya que la Transitas Te conmueve Y después Ya nunca Te vas a olvidar De ese espacio Pero te vas a olvidar No por las formas Del edificio Sino por lo que sucedía En el edificio Por toda esta Condición De lo intangible De poder cortar Con un cuchillo La atmósfera De un lugar Yo me acuerdo Cuando fui a ver Que el Kimble De Louis Kahn Que tanto había Analizado Estudiado Etcétera Llegué Lo vi Y en el primer minuto Tuve una profunda decepción Dije Puta Esto no es lo que me esperaba Me sentí un poco triste Pero me acerqué después Y empecé a caminarlo Y no pasaron 5 minutos Que me empecé a conmover Y me empecé a sorprender De lo que estaba sucediendo En la tensión De la luz Entre el volumen Del techo Y el muro Y ese pequeño vacío Intermedio Que generaba La entrada De lumínica Pero también La tensión Sobre el peso De los volúmenes Y todos esos elementos Empezaban a colaborar A una experiencia Sensorial No era racional solamente No era Solo Ah mira El material No era algo Que estaba sucediendo En el paso de la luz En el transitar Y en que empezaban A representar Cada uno de los materiales Los espacios Y sus proporciones Entonces Me iría yo Como Tarkovsky Como el fotógrafo Cineastro japonés A que a veces Nos está pasando El forciso Que estamos haciendo A veces poner Dos muros de piedra Que enmarcan El mar Lo que sucede Es el oleaje Y lo que sucede Es el viento Que mueve el oleaje Y si nosotros Como arquitectos Empezamos a platicar De algo tan básico Como es el viento O como es el agua O como es el océano O como es el sol En diferentes matices En el agua Del océano Si eso Es tan básico Que a veces Nos distraemos Y no lo vemos Lo enmarcamos Como un fotógrafo Que lo ponemos Y siempre Cada día Será diferente Entonces Quizás No habrá manera De repetirnos Quizás no habrá manera De construir un estilo Y quizás habrá una manera De empezar A hacer formalmente Un mismo tipo De arquitectura Quizás lo que siempre existirá Es una reacción Diferente A cada terreno A cada lugar A cada temperatura A cada paisaje A cada condición cultural Étnica Antropológica De cómo vive la gente En un sitio Y de qué manera Siempre Esa memoria La tenemos que reinterpretar En un lugar Donde hay Una vida De muchos pórticos Entonces ¿Por qué no hacemos Una arquitectura contemporánea Que reinterprete el pórtico? ¿Por qué hay pórticos acá? Pues porque acá Hay un clima Pero aquí no la sombra Porque yo estaré afuera Porque en la arquitectura contemporánea No me voy a cerrar Si me puedo abrir Como se abrieran antes Pero hoy puedo hacer Los deseos Desde otro lugar Con estos nuevos materiales O con estas nuevas Ecuaciones De cómo hacer arquitectura Pero siempre Cuando haces un croquis Pensar De adentro hacia afuera O sea Cómo lo camino Cómo volteo Y cómo reacciono Ese paisaje Regreso al terreno Y veo Ah sí Aquí están estos árboles Aquí está otra profundidad Entonces sí puedo armar Estos muros Sí puedo lograr Que esto suceda Con respecto a esto Entonces la arquitectura No es un volumen La arquitectura Es una secuencia De planos horizontales Y verticales Que van construyendo Tránsitos y demoras Como decía Carlos Mijales Lugares donde te puedes Detener Reflexionar Caminar Excitar Tranquilizar Seguir caminando Y eso Que podría haber sido Una obra que repito También pasó con Alvaralto Al principio No entiendes Después Te conmueve Y no lo olvidas Y no sabes Esencialmente Por qué no lo olvidas Porque te estás acordando De una experiencia No de Ay Te acuerdas De ese edificio Que tan alto estaba Ay te acuerdas De ese edificio Que tanto volaba Ay no Eso no es importante Eso es Para los tontos Decíamos de broma El otro día Invité A una Invitamos A una gran Paisajista chilena Que se llama Teresa Moler A que trabajó Con nosotros aquí Y también la llevé A en Aguacali Y nos molíamos de risa Que hay arquitectura Para la gente sensible Y hay arquitectura Para los taras O sea Los tarados Y el mundo Está lleno de taras Cuando en realidad No lo son O sea Es decir San Exupery O en Tierra de Hombres Tiene un Mi papá Eso me lo dijo Un día Mira La Tierra de Hombres De San Exupery San Luis Que hizo el princesito Y todo Y en esta Tierra de Hombres Hay un momento Que dice Que el personaje Se subió A un transporte público Y vio a todos Los pasajeros Y se decía A sí mismo Es que atrás De cada uno De estos pasajeros Atrás de su mirada Hay un Mozart Que podría estar Un activo Hay un creativo Hay un creativo Que más que a veces Pues nos pasa ¿No? Vemos a los niños Son juguetones Se divierten Inventivos Sorprendente Y luego Pasa el tiempo Y la sociedad Nos va como Moldeando Y poniendo En situaciones No necesariamente Quedar en esa libertad Creativa Porque tenemos Una serie de compromisos Que Nos Van encasillando A un Star System A A un confort De estar Y de ser Que Repito Se vale Lo único Es que yo Cuando quería estudiar Si dije Yo no quiero El confort Yo no quiero Ese Ese Estar Sistemita Del convivir Quiero Vivir Me siento Que en mi vida Me encantaría Vivir en un estudio Transformando cosas Que si escultor Que si niasta Que si arquitecto No me va a importar Pero si Quiero estar en un lugar Aprendiendo Respondiéndome Preguntándome Sobre las cosas Y sorprendiéndome Día a día Con cada Uno de los Edificios Espacios Sobre todo Que puedo Transformar Si el día de mañana Me prohibiera Hacer arquitectura Digo Es un absurdo No me importaría Podría hacer cine Podría hacer arte contemporáneo Pero si un día Me prohíben Construir atmósferas Y trabajar con la luz Entonces Si estoy Perdido ¿No? Entonces Bueno Un poco Ese camión Es el que uno Decide tomar En la medida Que Empieza a hacer Obras más Importantes En el sentido Que por su costo Por lo que representan De visibilidad Porque Construyen una parte De la historia Como me pasa Con San Pablo En Oaxaca O ahora con Ana Huacal Y con Diego Rivera Edificios que tienen Esa significancia O otros Que por su tamaño Tienes que tener Un profesionalismo Para entregar todo a tiempo Que todo esté bien Obviamente Habría riesgos De Porque tienes un equipo Más grande De poder endurecer El sistema Pero Pero un poco El trabajo Siempre ha sido No Hay que tener Ese oficio Hay que dejar Que un oficio Funcione cada vez Mejor Y para hacer Asesoras Con todos Los buenos Constructores Especialistas En diferentes temas Pero Es como un cineasta Si un cineasta Tiene que tener El mejor camarógrafo El mejor sonidista Y no debe sonar Mal el sonido Y no debe estar Desafocada la cámara Eso Es clarísimo Pero lo que suceda A través de la cámara O lo que suceda A través de la experiencia Del edificio Esa es nuestra chamba Es en lo que No puedes dejar De Pensar Trabajar Para que suceda De la mejor manera Y entonces Entender que Si con la arquitectura Ayudamos Colaboramos A una Mejor sociedad No vamos a transformarla Desde la arquitectura Pero si podemos Colaborar Es decir Que Hagas un espacio digno Por eso me gusta Mucho la obra pública Porque Se hace un espacio digno Que nadie pagó Más que el gobierno Y que la gente Lo va a vivir En una plaza Un pasaje O un edificio público Una escuela O un centro cultural Etcétera Si hay una dignidad espacial Como la que tú Leíste y viste En las viejas troques Muchocanas O como la que viste Y leíste En los patios De San Miguel Allende O en las Las plazas De Guanajuato En donde quieras O en No lo sé En la arquitectura Mesoamericana Y en la construcción De estas plazas Y niveles Y plataformas Y plataformas A diferentes puntos Que te permiten Entender que se transforma El paisaje Como en Montalbano En Cantona Que me gusta mucho Y si eso sucede Sin duda alguna El público Que la habita Exigirá En sus nuevos edificios Que eso suceda ¿No? O sea Si hoy En la Nahuacali Logramos Que la gente Mire Mire La lava Mire Los cactus Mire Lo que ya estaba ahí Pero nadie miraba La gente va a exigir Que se respete Que se cuide Y se pregunte Por qué En otros lugares Cercanos Ya no existe Ese paisaje Y se pregunte Por qué No podríamos Volver a activar Un paisaje igual Porque A fortuna De la naturaleza Puede reactivarse Sin problemas Entonces Estas conciencias Sobre lo sustentable Estas conciencias Sobre la memoria Que tenemos Sobre Las ciudades Los barrios Entre la gente Si eso Lo activamos Desde La arquitectura Que hacemos Sin la menor duda Concientiza Y como colectivo Empieza a exigir Que no El gobierno Ofrezca Malos edificios A la gente La gente Paga los impuestos O la gente O que Vive en un mundo informal Vive de un lugar Y el gobierno Tiene la obligación De dar Espacios sanos A esta gente Para activarse Si hay buenos lugares La gente Tiene que exigir Por qué Si este es bueno Y el otro no Si yo camino En el campus De ciudad universitaria Es espacio vacío Fantástico Porque luego Me voy a meter A una universidad Que es un edificio Con pasillos Y cuartos Y nada más Entonces Este lujo Este lujo El gran lujo De la arquitectura Es el espacio La construcción Del espacio Y el espacio Es gratis Lo único que tienes Que hacer es Construir a partir De volúmenes Planos Las condiciones Que definen Y activan Ese espacio A veces Lo puedes hacer También con árboles Y a veces Lo puedes hacer Con hilos O a veces Lo puedes hacer Haciendo agujeros En paredes El espacio Se construye De diferentes formas Pero cuando ya Sucede ese espacio Esa Esos Estos que están En el aire Que se densifican Y que te construyen Una experiencia Esa Empiezo yo A verla Como una especie De alquimia Es decir Que elementos Haces Y construyes Para que Esa alquimia Te permita Que eso Que no ves Eso que es intangible Te construye Una emoción Te construye Una Una experiencia Y con ello Genera En el colectivo Una percepción Diferente Y una Concientización Diferente Que como Como grupo Nos puede ayudar A Nosotros ponemos El granito de arena Otros ponen Los suyos El filósofo Sus palabras Sus ideas El poeta Sus poesías Y Cada uno El gobernador Sus acciones Ellos hayan Más Seguido Pero Porque Justamente Hay muchos intereses Y no hay Una idea Generosa De gratitud Con respecto A A cómo Trabajar En conjunto Pero bueno Este Si hay los Mandela Si si hay los Este Como el De este Que preside Uruguay Fantástico Mujica Si los hay Pero hay Hay pocos Hay pocos Poetas Hay pocos Menos Políticos Pero porque Justamente Es La gente Que se atreve A cuestionar La gente Que se atreve A A Querer Cambiar Ciertos elementos De monotonía Que construyen Un sistema Capitalista Que es el que Nos Persigue Y que también Me parece Muy injusto Con respecto A la desigualdad Y con respecto A la repartición De riquezas Entonces Las preguntas No valen Son peligrosas El querer Cambiar las cosas Es peligroso Y regreso A la primera pregunta Yo no quería Entrar a un gremio Donde Estuviera De manera limitada El construir Las preguntas Y por lo tanto Construir el pensamiento Entonces Cuál fue mi conclusión Que La arquitectura Si me atrapó Pero lo que realmente Me permitió Que sucediera Es entender Que para Hacer bien las cosas Lo que hay que hacer Es atreverse A preguntarse Atreverse A detener el tiempo Atreverse A tener el riesgo De no vivir Sobre sistemas De comodidad Ya muy establecidos Y desde ahí Empezar a reconocerse En esa transformación Y desde esa transformación Lograr las cosas Y quizás Porque lo viví con mis padres Mi madre Que viene de una familia Católica Trece hijos Con así Con familia De no constituir De cosas De tradición Y de repente Estar en el sagrado corazón Y estar en lugares Así muy católicos Después decide Cuestionarse la vida Bueno, pero sí Con mi padre Pero luego además Luego empecé a estudiar cine Y luego empecé a hacer fotografía Luego se separa Y pasan todas las cosas Que podrían haber incomodado A su familia Y la pasó dura Las pasó muy duras Porque por mucho tiempo Pues era una mujer Divorciada Era una mujer Que se iba a retratar Con las indígenas Era una mujer Que ya no Practicaba la religión Que la familia Había decidido Lo que sucediera O sea Cuestionó varios puntos Siguió su camino Lo armó Y bueno En este caso La historia es linda Porque logró Un reconocimiento Logró que Que su trabajo Se Le invitaran a las exposiciones Se hiciera libros Si bien yo le dedico Mucho a estirar el tiempo Yo estaba viajando mucho Estaba Y entonces Faltaba como Regresar más a mi equipo Por una decisión de vida Gabriela Carrillo Con la que he trabajado Veinte años Primero que yo Como alumna Luego fue Pues un Dibujante Luego terminó como Jefe de taller Y después Por seis años Le invité de socia Pues Como es natural la vida Tomó su propio camino Que lo está haciendo Además increíble Y Y ese momento De recambio Pues obviamente Te implica Concentrarme Y atender Todas las cosas Y ver Que todos los proyectos Quiénes son Cómo está cada gente Quién está preparado De qué manera Con las nuevas tecnologías Del Zoom Estuvo bien Pero tengo que reconocer Que Que la mejor manera En que yo he hecho Arquitectura Es Al lado de maquetas Al lado de croquis Y en el camino Estar tomando A ver Muévele Hazle tal tal Oye Si hacemos tal Oye Pero no estoy de acuerdo Voy a ver A ver este libro Entonces Este contacto físico De discusión Es fundamental Y hoy día Lo he reactivado Y La gente que trabaja En mi oficina Si bien ya no vienen Todos los días Es un híbrido Donde están A veces desde la casa A veces acá Pues nos programamos Que aquí venimos A discutir Y a pensar Y bueno Pues una La oficina creció Pero finalmente Nunca está toda la oficina Aquí Por la gente de trabajo Pero eso sí Yo tengo todos los días Sesiones de trabajo Con diferentes grupos Y viendo maquetas Reflexionándolas A la gente de maquetas Y la tengo todo el tiempo acá Porque Aunque ya se hayan ido Los otros Voy a enviar una maqueta A ver Muévele Cámbiale A Magapaco El maquetista Y todas las cosas Van sucediendo Se van cambiando Yo me descubro Transformando mucho En las maquetas Y como también Me descubro mucho Afinando mucho En la supervisión de obra Si voy una vez a la semana Termino de decidir Muchos detalles Y cosas Ahí Porque ahí Es imposible Que lo hagas todo En un plano Que entregas Y te olvidas Tienes que ir Hacer pruebas A ver El último caso Que es en Aguacali Muchas Casi todas las cosas Que hicimos Hacíamos un mock-up A ver Vamos a ver Cómo funciona Ok Ya lo viste Funciona bien Déjame pensarlo Y que la siguiente semana Sí, perfecto O muevele esto Y hoy día Si tú vas a la obra De Aguacar Es una obra Que está toda bien Decidida Todo está En su lugar Si a alguien No le gusta Pues ya será nuestra culpa Porque sí Tuvimos el tiempo Para resolverlo Eso implica Una buena relación Con el constructor Con los clientes Con los especialistas Con tu propio equipo De trabajo Y sobre todo Contigo mismo Con el tiempo De darte Para pensar Los proyectos Los proyectos Al final Duran Seis años Cinco años Cuando son Proyectos grandes Desde la primera idea Hasta que lo terminas Por supuesto Que hay muchos proyectos En el camino Y que se Traspasan Uno del otro Entonces al final Uno dice ¿Cuál es tu mejor obra? ¿Cuál es mejor que otra? No La suma de obras Deberían Deberían construir un lenguaje Y una construcción De pensamiento Y si eso sucede Pues vamos por el camino Y para que eso suceda Tenemos que construir Nuestra cotidianidad Y tenemos que saber Entonces Escoger mejor Tus amistades Escoger mejor Tus colaboradores Y sobre todo Aprender a A estar en muchos momentos De silencio Solo Pensando Y otros compartiendo Porque si queremos Al final En la arquitectura Lograr lo más difícil Que es El silencio Necesitas Mucho tiempo De Meditación Y reflexión John Cage Decía Que era un Compositor De música Muy Atrevido Del siglo XX Él tiene un libro Que se llama El silencio Y dice No existe música Si no hay silencio Y yo diría Lo mismo Con respecto A A la arquitectura Necesitamos Del silencio En La construcción De La experiencia Y para ello Tenemos que lograr Que la arquitectura Se suavice No sea ruidosa Repito No son necesarios Fuegos artificiales Lo que necesitamos es Que el silencio Para que entonces La luz haga su papel Entonces El agua mojada Del material Te sorprenda O el sonido Del agua Allá al fondo Llene el espacio Yo recuerdo Que cuando Fui a la Alhambra Tuve la suerte De editar una práctica Allá Y me llevaron Desde la mañanita Y la Alhambra Hoy día Pues tu Tu visita es de tres horas Y te tienes que ir Para que entre En los demás Pues yo Como el invitado especial Hice la petición De llegar A la entrada Y ser el último En irme Y siempre Lo que hice Todo ese día En la Alhambra Es sobre todo En los espejos De agua Que hay afuera Que son bellísimos Con el sonido del agua Siempre Había grupos De turistas Entonces veía que se iban Y me iban Donde ya no había nadie Ya llegaban otros Me iban aquí Entonces Estaba buscando el vacío Estaba buscando el silencio Por todos lados Al grado que Que este Gran salón De los leones Donde va todo el mundo Y dije Pues aquí siempre Hay mucha gente Mucha gente Mucha gente Y dije Ya sé Ese lugar Es el último Que voy a ir Entonces La gente Ya se va a cerrar Se va a cerrar Se va a cerrar La Alhambra Iban quitando todo Y de repente Ya que se iban todo Al que faltaba Que empujaran Era a mí Pero logré Un instante Ver el espacio Vacío Perfecto Y entonces Suceden cosas Porque Porque No digo Que esté mal Que veas a mucha gente En un sitio Pero Si quiero decir Que hay momentos Donde Para la contemplación De un espacio Se requiere De ese silencio Que permite Que Como pegue el sol En un material Como suena el agua Y como suena todo en conjunto Es una cosa que Que Es una cosa que Que es fundamental Muy fundamental Estoy muy practicador hoy Pero bueno No Es que eso me lleva A otra cosa de Tarkovsky Que siempre Yo daba clases de estética En una preparatoria Y luego También Cuando fui maestro En la universidad Les ponía una Hay una película De Tarkovsky Que se llama Nostalgia Tú le puedes decir A alguien Vayan y vean La película De Nostalgia Que además Él habla de loco El loco es el que Sabe que va a pasar Y que nadie lo entiende Alguien que incluso En la película Se ve a incendiar Y dice Está todo mal Y nadie lo entiende Y todo eso Pero la parte Que sí Les puse A mis alumnos Es una toma Donde el loco Le dice Al personaje principal Dice Te voy a pedir un favor En estas termas vacías Tengo que caminar Con una vela prendida Desde un lado Hasta el otro Y tocar Tocarle Desde el comienzo Prender la vela Y terminar con la vela Prendida Y tocar el otro lado Es importante Que suceda eso Me harías el favor De hacerlo tú Y el doctor le dice Sí, sí Yo lo hago Es que yo lo he intentado Y siempre Como dicen que estoy loco Siempre me sacan Y no me dejan terminar Entonces el otro Dice Sí, sí, sí Y este personaje Que es el propio Tarkovsky Pero bueno Está interpretado Un poco el personaje De un ruso Que llega a Italia Y ya se tiene que ir Y de repente Ya va a agarrar el taxi Y dice Lo que le prometía Lo que le prometía Al loco Entonces se va A la piscina Bueno A la piscina Bueno Que era un estanque De agua pero vacío Agarra la vela Toca La prende Y la Además Era medio religioso Tarkovsky Entonces pone la mano Un poco como Como esas imágenes icónicas De Cristo Y va Y a la mitad del camino Se la baja Pero esto está pasando En el cine Tiempo real O sea Estás Tres minutos Cuatro minutos Viendo el tipo Que va a llegar O sea acá Entonces va Y regresa Toca Prende Y lo vuelve a hacer Y ya va a llegar Y ya va a llegar Pasan otros cuatro minutos Ya va a llegar Se la apaga Y no hay cortes En la cámara Es tiempo real Entonces vuelve A caminar Hacia el fondo Vuelve a tocar Le vuelve a prender Y pasan otros seis minutos Hasta que toque En otro lado Eso sucede En la película Y te echas Varios minutos De ver esa escena Es muy valiente Tarkovsky En haber Permitido que en su película Sucediera eso Como debería ser Muy valiente Que nosotros como arquitectos Permitamos también Que sucedan momentos Muy fuertes De silencio Pero gracias a eso Empiezan a aparecer Otras cosas Y entonces Vuelve a pensar Que por ahí Pueden volver a suceder Alquimias ¿No? Porque Porque conectas Y en el momento Que conectas Los sonidos aparecen Los olores aparecen Las temperaturas Y eso incluso Y eso incluso hace que Se transforme Tu mirada Con el otro Con el que estás Acompañado ahí Entonces Entonces este Creo que Que la gente Que se atreve A eso Si no lo son Por lo menos Intentan ser Poetas ¿Qué significa ser poeta? Igual suena muy cursi ¿No? Pero Pero sí creo que A lo largo de la historia En el mundo del arte Estos que Que logran Lo atemporal Son aquellos que logran Esta condición Es muy importante Esto de lo atemporal La arquitectura puede ser Muy de época Muy de momento Cuando realmente Logramos limpiarlas Silenciarla Y lograr Lo esencial Sobrevive el tiempo Envejece bien Y se vuelve atemporal En ese momento A lo largo de la historia Puedes apreciar Estos grandes edificios O espacios sobre todo Que visitamos O en Venecia O en París O en la India Estos lugares Sobrevivieron A su tiempo Pero ¿Por qué sobrevivieron? Porque no son literales Y porque Quien los hizo Se atrevó A Como debería Tarkovsky Esculpir el tiempo A estirar el tiempo Y para ello Repito Lo único que hay que hacer O lo único que yo recomiendo Es Atreverse a Cuestionar Y trabajar Nuestra cotidianidad Que pensamos Con quien platicamos Y que discutimos Que nos preguntamos Y desde ahí Probablemente Lo más importante Empezaremos a sorprendernos De nosotros mismos Y si eso sucede Probablemente en la obra Que hagamos Podrá suceder A quien se las ofrecemos Es algo muy lindo De la arquitectura También Que construir espacios Que al final Los habitan Y activan Pero pues sí Trata de lograr Que esos grandes recipientes Sean muy útiles Para que Al final Lo que suceda en ellos Construya vida Que finalmente Es lo más importante En todo esto Trabajar Y hacer Espacios Para Dignificar Y Sobrellar La vida misma Y Sobrellar La vida misma